Sergi, me gusta otro chico, te dejo ¿Qué? Marco, ¿te gustaría ser mi novio? ¡Pero qué! ¡Una por el hijo de Papá Noel! Vale, básicamente, Maximus 4 Aria está súper, pero es que súper, 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 súper Enchichadísima con el hijo de Papá Noel, Marco Parece que está enamorada, pero la cosa es que ella está saliendo con Sergi, que es su maldito novio Pero es que no le presta atención Ni tampoco, Aria sabe que Sergi, el otro día, se besó con Martina Con lo cual, la verdad es que no tiene ni... ¿Qué pasa? 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 Tienes que contar un dilema ¿Cuál es el dilema? ¿Qué tienes que contar? A ver, hoy, tengo que escoger entre Marco, el hijo de Papá Noel, o entre Sergi Pero si Sergi es tu novio, ¿cómo vas a escoger al hijo de Papá Noel? En plan, Sergi, tú estás saliendo, no sois novio, sois... ¿Entiendes, no? Pero es que, pensándolo bien, Marco, pues, tiene magia Me puede enseñar a Rudolf, me puede enseñar a Rudolf Sí, a Rudolf Ferrero, que te lo ha enseñado A mi padre, a Papá Noel A Papá Noel también te puede enseñar a Rudolf Y entonces, tú me tienes que llevar a Rudolf Pero es que la cosa es que... Sergi es tu novio, ¿tú le quieres a Sergi o no? Sí, pero es que, a ver, ahora que lo veo, pues, él sí no es tan impresionante como Marco Por otra parte, Marco también es como muy especial para mí, muy mono, yo qué sé Además, siempre que yo le digo algo especial para mí y que me siento más a gusto con él Que le voy a decir todo Se va, tío, desaparece Es que, Arta, por favor, necesito ayuda Porque aparte Marco está súper lejos, está en Laponia y por eso quiero ir ahí Lo que no sé es si quedarme con Sergi o irme con Marco y dejar a Sergi Ay, por favor, Arta, quiero que me lleves a Laponia El pueblo de Papá Noel, además, Laponia está en Finlandia Y sé que están muy lejos, pero ahí hay huskies como Max Que te pueden llevar como los renos, también hay renos y podríamos conocer Además, no había grabado ahí O sea, podría ser el primer que yo tuve de conocer a Papá Noel Es que, por una parte, también es algo espectacular Bueno, Ari, quédate aquí porque yo tengo un par de asuntos pendientes justamente aquí en la cabeza Que la verdad es que me están rayando un poco Hasta luego, hasta luego, hasta luego Max, la verdad es que se está liando en parís O sea, no entiendo absolutamente nada O sea, Ari sigue enamorada de Sergi Pero también le gusta a Marco y Marco se ha ido a Laponia Que es básicamente donde vive Papá Noel Que está en Finlandia, que es básicamente un pueblo súper mega ultra navideño Y Ari no para todos los días diciendo Llevarme a Laponia, llevarme a Laponia, llevarme a Laponia Quiero conocer a Papá Noel, quiero conocer a Papá Noel Pero es que quiere ir a Laponia para hablar directamente con Marco Sobre si dejar a Sergi o no dejar a Sergi Porque Ari me ha dicho, me ha confesado Que sigue queriendo a Sergi, pero que no es tan impresionante como Marco Básicamente porque Marco es el hijo de Papá Noel Entonces hoy veremos la maldita decisión más épica de la maldita historia del canal ¿Dejará a Ari a Sergi por Marco o no? Mirad, ahí está justamente Sergi No sé si está viendo el ataúd de Ari Pero creo que tenemos que ir a hablar con él ya Y es que Martina no aparece No sé literalmente dónde está Porque desde que mis padres ayer se separaron por su culpa O sea, se divorciaron nuestros padres Porque Martina ya sabéis que es adoptada No la he visto desde entonces O sea, ya ha pasado más de un maldito día Pero es que Martina se besó con Sergi Y mis padres los pillaron Y la cosa es que no sabemos si realmente Hoy Marco, el hijo de Papá Noel Va a venir o no va a venir Porque puede ser que ya nunca vuelva Esa es la cosa Que si Ari deja a Sergi Y Marco no aparece en su vida Es prácticamente imposible que nosotros vayamos a Laponia A no ser que nos apoyéis un montonazo Dejéis un pedazo de like Os suscribáis absolutamente a todo el mundo Que es absolutamente gratis Porque todos los días a las 8 y 40 Hay vlog ultra mega super épico diario Así que activaros la alarma a las 8 y 39 Para llegar a los primeros Porque si dejáis vuestro pedazo de like Comentáis ahí abajo algo positivo Os daré un pedazo de corazón Así que suscribíos al canal Unidos al Maximus Quads Que somos la familia que más rápido De esta edición de todo YouTube Ya soy sartamodal.com Es la primera línea en la descripción Pedírselo para los reyes Pedírselo para para él Porque seguro que os lo traen Y fijaros que era reunido El precioso de Max Bueno, o sea Como que No me quiero Así que voy a hablar con Sergi Si realmente sigue enamorado de Ari O prefiere irse otra vez con Martina Y problema solucionado Y después trataré de encontrar Martina Porque estoy seguro que está llorando Muy, pero que muy mal Oye Sergi ¿Qué haces si mi madre irá a terraza? ¿Y cómo vas a haber tirado a terraza Sin ir por ahí? Escalando harta Súbete aquí Madre mía El amor hermoso Qué locos que están estos niños Y solamente para hablar Si realmente quiere Ari Prefiere a Martina A ver Sergi La verdad es que tengo Una cosa muy Pero que muy importante Que decirte Y es la verdad Es que tengo muy malas noticias Para ti Y es porque Te has besado con Martina Siendo novio de Ari No se lo cuentes Por favor Ah, pulpa, 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 pulpa Sergio, como no se lo voy a contar a Ari Si eres Sergio, si eres Sergio, escúchame Otra vez te estás haciendo lo mismo O sea, literalmente Te has besado con Martina Mis padres te han pillado Mis padres Sí Vale, ¿y qué? Pero te has besado tú con ella O sea, ¿de qué no estás enamorada? ¿De Ari, de Martina? ¿De, de, 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 de Árbol o de la terraza? No sé Entonces, Sergio Decídete ya Porque vas a hacerle daño Tanto a Ari Tanto a Martina, tío Yo estoy más por Martina Por todo lo que le está pasando Lo de la adopción Y eso Madre mía, Sergio La que tienes aquí Montada en la maldita cabeza, tío Conmigo no tendrías que hablar Tendrías que hablar con Martina Que está en la caseta Llorando, llorando, llorando Desde toda la noche Está en la caseta del calvo En cuanto a los océanos Ahí, hoy La de madera, la de chino Vámonos Ya, 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 ya Por Martina Vamos a hablar con Martina ya Porque la verdad es que Se nos está pillando absolutamente Todo el tema Y como yo ve a mis padres Ahora mismo por casa Os lo prometo que les voy a decir algo Y la verdad es que Me voy a enfadar muchísimo con ellos Porque es que Martina Lleva sin aparecer desde ayer Martina, ¿qué haces ahí? Martina ¿Qué haces ahí, Martina? Tú, para, para Martina ¿Qué le pasa? No sé, estaba aquí llorando No sé por qué Martina Martina, escúchala ¿Por qué estás llorando? Martina, por favor, alejate de mí ¿Cómo que me aleje de ti, Martina? Te vas a meter en muchos problemas Martina, ¿qué problemas? ¿Qué estás diciendo? Te vas a meter en problemas ¿Por qué? Porque la familia está Por qué Martina 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 ¿Qué no pasa nada? Que yo te quiero un montón Te voy a dar un montón No me toques, Franela Bueno, vale, tranquila Estoy intentando consagrarte, joder Ahora, alejate de mí Que solo te traigo problemas Contigo y con tu hija Ya está, va Que no me traes problemas, Martina Esto es por mi culpa Martina, si mira Tienes unos calcetines de tigre Tienes un montón de cosas, eh, Martina Y esto, chaval Esto, el pelito este Que el pelo que a mí me falta Lo tienes tú aquí Cállate, Franela Es que esto se llama Franela Ya, es verdad Esto te lo se llama Franela, de hecho Mira, Martina Está riendo ya Martina Mira, si tiene cara de reírse Mira, mira Cuaki, cuaki Cuaki, cuaki ¿Quieres tú y tus tigres rosas Venir conmigo a abrir el regalo? Sí Así que, chicos ¿Vamos a abrir los tres el regalo? ¿Sí? Lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien Alalala 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 Vamos a ver, es muy feo, tío Hola, Ari ¿Cómo te hochto, Ari? Un abrazo ni nada Ay, Ari, perdón No, no, no Pero, no me das un abrazo Perdón Perdón Cersei, estás muy raro ¿Por qué? No estás como siempre ¿Te pasa algo? ¿Te has hecho daño? ¿Te has caído de bocate? No Cersei, ¿qué te pasa? Estás muy raro No te lo puedo contar y ya está ¿Y por qué no? Porque no puedo dar Pues si soy de novia Cersei Lo sé, pero no te lo puedo contar Ariadme caso que no es nada malo ¿Y por qué entonces me lo estás ocultando si no es nada malo? Porque... ¡Ah, es una sorpresa! Sí, sí, me estás empezando a cabrear Que no te lo voy a contar, Ariadme Bueno, vale, pues voy harta Voy harta, voy harta ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Jupé! ¡No! ¡Día 15 del Maxi Calendario de Viento! El caso es que, chicos, como ya sabéis, absoluto de todos los días, abrimos nuestro calendario de viento Que es posiblemente el más gigante absolutamente Todo el maldito mundo Aquí nos damos las colotinas De la estratosfera, vamos a ir del planeta De la mala El caso es que, acordaros, que el día 15 ¡Que son las Máximas Campanadas! Esto va a estar el día 31 de diciembre Hasta la febrera, maldita noche En directo a mi canal de YouTube Haciendo las campanadas del año Las Máximas Campanadas son totalmente reales Vamos a comer las uvas junto a vosotros Está la Martina, está la Flanella Está absolutamente toda la Máximo Squad Haremos un super mega ultra directo Pasando del 2022 al 2023 Justo con vosotros O sea, literalmente, ese directo Tiene que ser el directo No del año El directo del siglo, siglo, siglo Así que ponemos la alarma El día 31 de diciembre A las 11 de la maldita noche Para no llegar tarde Porque aquí no nos gustan los tardones Y acordaros que el día 30 O sea, fijaros en esta auténtica de regalo Lo vamos a abrir solamente si Solo si llegamos a los 3,6 millones Y por favor, hacerlo por mí Porque ya sabéis que Aunque ahora no esté más animada Lo estoy pasando fatal Ahora sí que sí ¡Abramos el regalo del día 15! 23, 19, 17, 19, 12, 30 ¡Aquí es 15! ¡Uy! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, 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 ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, me acaba de soñar la mano! Eso es por qué hago yo aquí dentro, ¿eh? ¡Bruuu! ¡Eso es una jodida televisión! ¡Tiene, tiene estos botones para, para verlo, para ver esto! Creo que lo que vamos a hacer para la tele es poner justamente este mueble ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapada! ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Estoy flipando! ¡Qué guapada! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Esto es la música! ¡Claro! ¡Mira, literalmente! ¡Si subo esto! ¡Mira! 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 Lo voy a poner en la puerta ¡Así! ¡Wow! ¡Llena súper bien, eh! ¡Dios! ¡Mira esto! Esto básicamente es para que cuando viene Papá Noel pone aquí todas las choches y lo llene hasta arriba ¡Y así es como va quedando nuestra cuarta cinemática épica! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ancha duro! ¡Alta! ¡Ana! ¿Estás segura de que quieres escuchar lo que te voy a decir? Sí, pues es mi novio A ver, Ari, hay un tema bastante, pero bastante extraño con Sergi Max no sé qué está haciendo, están literalmente arrancando las malditas plantas justamente por ahí Max, las plantas no se comen Ari, la verdad es que te tengo que contar un tema y es que mis padres pillan a Martín y a Sergi besándose ¿Cómo? ¿Es verdad? Sí, 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 o sea, literalmente los pillaron besándose Lo siento muchísimo, Ari ¿Será? Vale, 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 Max, más par, Ari está llenando en chiquitadísimo, está llenando en chiquitadísimo Ari, 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 Ari Marta, tú no ¿Qué? ¿Qué pasa? Eres un cabrón ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Era bueno el beso con Martín? ¿Cómo lo sabes? Ah, que lo admites encima Muy bien, Sergi, muy bien ¿Y fue ella? Sí, fue ella Pues mira, Sergi, por gracioso te dejo ¿Qué? ¿Cómo? Me dejo suelto Encima que me nocteo ella Sí Voy a gritar a Marco desde aquí Y voy a ver si viene con el treneo A ver ¡Marco! ¡Marco! Te tengo que contar una cosa, por favor, ven Te echo de menos Ari gritando, por Dios Qué casa de locos O sea, lo que está pasando hoy no es normal Por lo cual, yo me voy a relajar, me voy a zumbar Porque la verdad es que lo que está pasando es auto... ¿No te vas a creer? ¿Qué pasa otra vez? Primero que me calma Pero es que es un día solo de otro lado Pero es que es lo que pasa, Martina ¿Qué pasa? Quieto y cállate Yo iba pasando por el jardín Para darme un tiktok Vale Y aquí me encuentro en la puerta de casa A un niño vestido de Papá Noel Tope raro que empieza ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ha venido Marco! ¿Qué es Marco? Básicamente Marco, el niño que dices que viene vestido de Papá Noel Es el hijo real de Papá Noel No Es el hijo real de Papá Noel Papá Noel no tiene hijos, no Eso es lo que yo también pensaba Hasta que descubrieron una noticia Que 100% papá tenía un hijo Que se llamaba Marco Que tenía 9 años ¿Y qué hace aquí? Pues porque básicamente Ari fue la única persona en la tierra En poner que Quería conocer al hijo de Papá Noel Marco Que le parecía muy guapo Muy mono No, etc, etc, etc ¿Está la puerta a un niño? Sí ¿Está Marco la puerta? ¡Pues Pablo! ¡Estás copiladísimos a por él! Dios, 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 Dios ¡Por favor que es él! ¡Por favor que es él! ¡Una, dos, tres! ¡Marco! ¡Hola, he vuelto! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Es tu hijo de Papá Noel? Tengo un regalo para... ¿Cómo? ¿Un regalo para Ari? Os espero dentro Vamos a esperar a ver que le hice Marco a Ari Porque me parece un poco extraño Que solo venga para darle un regalo Y que no se lleve mi carta Uy, 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 Martina se ha picado Vamos a ver que regalo ha traído Marco para Ari Estoy flipando Me está tocando la puerta Y está justamente Ari ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El reencuentro, el reencuentro, el reencuentro, el reencuentro! Dios, Marcos, vení, no me lo esperaba, de verdad Pensaba que era mentira, pensaba que no me lo esperaba Vale, 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 sí Muchísimas gracias, de verdad, por venir, de verdad Vale, vale, Ari, tranquila, tranquila Bueno, nos vamos a dejar aquí a solas, vale, y yo y Martina nos vamos un poco, vale ¿Qué les has dejado solas? Que yo quería saber por qué su padre no se ha llevado mi carta de Papá Noel se ha llevado la suya Que todo me sale mal a esta vida hasta nacer, tíos Pero es que dices, Martina, escúchame, que tengo un mega ultra plan súper épico Me da igual ¿Cómo te va a dar igual? Escúchame, 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 Martina, escúchame, 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 escúchame Entonces, es la magia de la Navidad, Martina, y es que la cosa es que Marco está enamorado de Ari ¿Y por eso no se iba a amigarte a Papá Noel? Claro, es que yo creo que es por eso Mira, es que yo, tío, siempre tiene que ser lo que ella quiera, ¿no? Pues no me sale de mis narices, ¿me entiendes? No, esta, ahora, vas a explicar tu dupla, vamos a entrar y se va a cagar Bien, me gusta, Martina, me gusta, me gusta y me gusta El caso es que Martina, lo que vamos a hacer ahora mismo es colarnos justamente por la terraza de mi habitación a escondidas Vamos a espiarlos y en el momento que nosotros veamos que esté pasando algo a punto Vamos a entrar y nos vamos a pillar con la maldita cámara Esto será mi venganza por no coger la carta No te creas, es que no entiendo, es que muchísimas veces debes de mirar tus labios, ¿sabes? Otra vez, es que no lo entiendo, tío Gracias por, a ver, pero tengo una pregunta súper importante Si yo voy a La Ponia, tu padre y tú me vais a recibir, o sea, ¿podré ver a tu padre y a ti? Bueno, se podría decir, eres la única persona que me ha visto La única persona del mundo No, nadie lo ha visto el mundo O sea, que nadie lo ha visto, si yo voy a La Ponia Si yo voy a La Ponia, soy la primera persona que lo ha visto en el mundo En todo el mundo, con las personas que hay millones de personas No, es que tengo que convencer a la carta que me lleve a La Ponia Porque es que, es un corazón, por favor, por favor, por favor, por favor Quieres que me lleve a La Ponia, por favor Mira, ahí está justamente Ari hablando con Marco Por lo cual, Martina, vamos a volarnos Vamos, 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 vamos Ahora mismo aquí es súper mega ultra en silencio Tienes que correr, corre, corre, corre La planta Aguanta, dale, dale, dale Ah, ah, me pincha, me pincha, dale, dale, Martina Corre, 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 Martina, dale, 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 dale Ahí, perfecto, genial Vale, vamos, por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba Cuidado que mira esto Sí, 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 que esta valla, chaval, es menos fiable que No pasa nada Estamos aquí, estamos aquí Martina, Martina, escóndate, escóndate Justamente ahí, ¿no? Miren, miren, están hablando, están hablando A ver, pero la cosa es ¿Tú qué quieres saber sobre lo de Sergio? Bueno, él venía por lo de Sergio Ha venido Marco por Sergio ¿Cómo vas con Sergio? A ver, es que no muy bien, ¿verdad? Por eso el otro día me estoy por él Por tu comportamiento Sobre Sergio Por su comportamiento O sea, porque el otro día Literalmente desapareció Porque básicamente quería que Ari dejase a Sergio para siempre A ver, tampoco es que me ha traído mucho a Sergio Ser un niño ahí Partulista Que bueno, que Todo el mundo puede ser partulista, no se vea Pero es que No es que tenga nada especial O sea, Sergio no tiene nada en ¡Wow! ¡Qué guay! Sabe saltar un muro O sea Nada de guay Le está en el... Vamos, chaval Le está poniendo verde, verde, verde Puedes desaparecer, puedes coger cosas Pues O sea, coger cosas que no hay levantación Puedes hacer desaparecer Es que ahora aquí Solo puedes hacer desaparecer el arco Si quieres Puedes hacer aparecer Un cartel gigante En el arco Chichadísima ahí Con Marco Chichadísima ¿Por qué tú piensas que literalmente Marco puede hacer desaparecer cualquier cosa Un montón de cosas Yo creo que Aquí hay algo Aquí hay gato encerrado Yo creo que si Teres Y que se está aprovechando De que puede hacer poderes Y como Marco Le gusta a Ari Y quiere como Quedarse con él Porque como puede hacer poderes Puedes aparecer Puede conectar con Papá Noel Puede ir a ver a Papá Noel No sé qué Pues eso Yo creo que es interés Aquí hay chicha por todos lados Así que vamos a entrar Vamos a darle la cámara a Alberto Y vamos a entrar ya Y vamos a descubrir todo Lo que pasa 3, 2, 1 Ya Te dije Te dije Que su niña de la calle Que no sirve para nada O sea, te lo repito A ver si ya que no sirve para nada Es tú No, porque si no sé Bueno, pues Yo estoy diciendo la verdad Son cosas que para ti La verdad es Todo lo contrario a lo que tú Vais tú Madre mía Cuando, bien que cuando Está Sergi Ay, Sergi Sí Oye, sí, sí Cambia esa opinión Así, tía Bueno, vale Que me da igual tu opinión A ver Vale, vale, vale Chicas, chicas Escuchadme Estoy dando una mala imagen A Marco del Copón Vale, bueno, a ver Pues yo venía Literalmente, sí Literalmente O sea, él ha hecho Tú has hecho que venga los elfos, ¿no? Sí O sea, ha hecho que venga los elfos Has hecho Que literalmente Sí Sí, cuando tú has empezado a hablar con Marco De Sergi a ponerlo a bailar Sí, porque me lo ha preguntado Que literalmente Gracias a Marco Los elfos han recogido la carta No, pero es que no sé Es que a mí me da igual lo que me digas Arta, y tú Martina Yo vengo a daros una noticia Y es que Marco me gusta ¿Marco? ¿Dónde está Marco? ¿Marco? Marco ¿Pero se hable metido dentro del árbol? Sí, dentro del árbol Qué rayada, bro ¿Dónde está Marco? Tío, es que he salido por tu culpa ¡Mi culpa! Sí, por tu culpa No, es que eres tú que eres una interesa Que tú no quieres saber Sí, que tú que tú Que sí, que porque solo tiene poder Encima será por mi culpa No, soy la única persona en el mundo Que quiere conocer a Marco Y que tú sepas que no sabías Ni que tenía un hijo Papá Noel Y tú no lo sabías Admítalo Mira, para falsa ya estás No, para falsa ya estás ¿Estás bailando? ¿Eh? Porque Sergi es tan buen novio Que se va primero contigo Luego conmigo Luego contigo Luego a tus espaldas conmigo Y luego a mis espaldas contigo Vamos, qué buen novio, ¿no? Bueno, claro Y tú no vas con el hijo de Papá Noel Porque tiene poder Porque estoy no Sí, claro Sí, claro Una cosa, chicas Una cosa, chicas Acabáis de daros cuenta Que literalmente hay una persona Que literalmente ha desaparecido A nuestro puto al lado Y os ponéis a discutir O sea, ha desaparecido Ya, ya, yo tampoco entiendo Cómo lo ha hecho Pero igualmente A ver, que yo se me lo digo Igual Tiene poderes No me jodas, Ari Me acabas de dar cuenta Pues te acabas de dar cuenta Pues ya lo ves ¿No lo ves? Bueno, en fin Que sí, que muy bien Martina A ver si te entiendes de una vez Bueno, si tú quieres que recoja tu cuarta, ¿no? Pues vete ya Porque si te lo vas a decidir tú, ¿no? Sí, bueno Pues porque me ha cogido la carta Si era por algo, ¿no? Ay, de verdad Bueno, Ari Yo me voy con Martina, ¿vale? Adiós Joder, tío ¿Os habéis dado cuenta? Y iba a decirle que me gustaba Y ha desaparecido por Martina, tío Porque Martina es tonta Tonta Es tonta Y ella se cree que es más poderosa Que una graciosa griega Y no llega Mira, como ella dice Me llega la sola de los zapatos Oh, sí, claro Y yo también quiero que papá no me recoja mi carta Y no solo la de Ari ¿Qué tienes que haga? Yo qué sé A mí, ¿qué me cuentas? A mí, ¿qué me cuentas tú? No, pues haz algo Tú eres el mayor Me está pasando todo lo de nuestra familia Y encima esto Pues vaya mierda de vida, tío Pobre Martina, tío Pobrecilla O sea Creo que Martina se está poniendo un poco celosa De que Ari y Marco El hijo de papá noel Se lleven bien Y que a Marco le gusta Ari Y que seguramente a Ari le guste Marco No sé si es por interés No sé si es por nada Pero básicamente Marco ha cogido Y se ha esfumado Cuando creo que Ari le iba a decir Que le gustaba Es que, ¿se imagináis? Que mi hija Ari Literalmente Consigue ser la novia de Marco Y es la novia del hijo de papá noel Y nosotros podemos ir a conocer a papá noel Hacernos un montonazo de fotos Vídeos que nos cuentan absolutamente todos sus secretos Sería espectacular Y yo quiero literalmente ir a la fábrica de los elfos Porque a mí también me hace un montonazo de ilusión Incluso escribiré una carta Y se la daré a papá noel ahí en persona si podemos O sea que yo realmente lo que tengo que hacer en mi trabajo Es que Ari y Marco conecten bien Y que sean novios Porque os digo que nadie en la tierra Ha podido conocer a papá noel Así que vamos cuando os voy a dejar el video Justamente porque creo que ha sido un video Un vlog super mega ultra épico Super espectacular Así que nada Suscribíos al canal Dadle un pedazo de like Comentadme abajo en los comentarios Si deberíamos ir a la Aponia A llevar a la Aponia a Ari En Finlandia A la ciudad de papá noel Todo depende de vosotros Así que nada Muchísimas gracias Suscribíos al canal Dadle un pedazo de like Yo soy Marta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Gracias!